El presidente del departamento de jubilados de la sección número 11, Rosaldo Cordero, destacó que el alcalde, Alfredo Yuen Jiménez, está dando cumplimiento a sus compromisos de campaña. En entrevista, comentó que el edil nanchiteco ha emprendido obras diversas durante sus dos primeros años de administración. Hace rato tuve la oportunidad de estar ahí en el micrófono. Es una promesa cumplida por el señor Alfredo Yuen, así como lo prometió en la campaña. Hoy se ha hecho realidad. Reportó para Horizonte TV, Armando Ramos.